El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, se defendió de las acusaciones vertidas ayer por el Edil Nicanor Rodríguez en el tema relacionado con el archivo de la causa contra la exinterventora del Ayuntamiento de Tinajo, Natalia García Balcárcel. No sabía yo que el señor Nicanor era el asesor y representante de una señora que pasó por el Ayuntamiento de Tinajo, señora interventora, y que lo que causó fue problemas y acabaron entre las trabajadoras y ella en los juzgados. Y mire, a mí el que le hayan archivado el tema, pues mire, ni me quita ni me pone, es un problema entre el quien denunció y ella. Y que yo tengo que sacar la cara por doña Efa, no, yo me preocuparía si fuera Nicanor de defender en esa denuncia que se hizo que denunciaron a contratos de trabajadores de la época de Luis Perdomo, de la época de Marco, de la época mía, me preocuparía esas cosas. Nunca autorice nada, ni siquiera el juez me ha llamado ni me ha dicho menos, y lo que sí ha hecho yo es hacer las cosas como son. Y aquellas personas que le hicieron una subida ilegalmente, se la ha quitado y ahora tiene que devolver. Tinajo ha acusado en los últimos tiempos la falta de funcionarios públicos propios. De hecho, ha sido uno de los municipios que ha tenido más problemas para aprobar sus presupuestos por falta de secretarios e interventores.